La segunda ola de la pandemia en Chile, surgida tras las vacaciones del verano austral, están lejos de contenerse. Este domingo el país registró 5,734 nuevos casos de COVID-19 y 100 muertos, lo que eleva el balance total en un año a 891,110 infectados y 21,674 decesos. Este es el cuarto día consecutivo que se superan los 5,000 nuevos casos. Unas cifras que no se veían desde julio del año pasado, cuando el país atravesaba una situación crítica con la red sanitaria al borde del colapso y la mayoría de la población en cuarentena total. Según informó el Ministerio de Salud, actualmente 33,290 pacientes se encuentran en etapa activa, lo que significa que pueden contagiar la enfermedad y 2,015 personas hospitalizadas en cuidados intensivos, de las cuales 1,739 están con apoyo de ventilación mecánica. La virulencia de la segunda ola obligó a las autoridades a anunciar nuevas cuarentenas totales en grandes ciudades como Concepción, Valparaíso o La Serena, y el confinamiento durante los fines de semana en la región metropolitana, a la que pertenece la capital y donde viven 7 de los 19 millones de habitantes del país.